Míralo ahí, el aire averiado y el calor en su buena en el país entero. Tanto que su esposa le dijo, el mantenimiento José Elías, el mantenimiento. Oh, ese es Gol Assist, ya la situación está controlada. José Elías va a estar bien frío mientras el aire acondicionado es reparado gracias al servicio de emergencias de Gol Assist, al que oportunamente llamó José Elías, evitando que se enfade su esposa. ¡Gracias!